En la Casa de Gobierno, celebrando un acto importante que es una política de Estado que fortalece lo que es la innovación, la ciencia, la tecnología, dentro del marco de un plan nacional de diversificación productiva y dentro de una política de Estado de entender que el principal instrumento para poder salir de la pobreza, luchar contra la desigualdad, es la educación. Y en lo que es educación, la ciencia y la tecnología es parte inherente a ella. Hemos vivido durante décadas prácticamente toda nuestra historia republicana como un país rentista, del caucho, del guano, del salitre, del oro, de la plata, en general de los recursos naturales, pero jamás hemos apostado a lo que es la ciencia y la tecnología, a la educación. Y como decía Piero, la tecnología se puede importar, pero ¿cuánto te cuesta importar esa tecnología? Y es la misma lógica de los países del siglo XIX, países colonialistas que vivían de la extracción de materias primas de las colonias y al final perdieron el paso en la competencia mundial porque otros países entraron a la etapa de industrialización primero y por lo tanto han mantenido ese liderazgo en el mundo. El Perú se ha mantenido bajo esa lógica colonial que era exportación de materias primas y la tecnología la compramos. Vendiendo un par de toneladas más de oro, compramos tecnología, pero ¿qué pasa después en la competencia mundial por los mercados? ¿Cómo quedan los países exportadores de materias primas? Es como el ejemplo de Iquitos, de Loreto, en la época del caucho, ¿se acuerdan? Las caucheras y la gran demanda de la goma para la construcción de vehículos y Loreto y Iquitos se convirtieron en el boom del crecimiento económico. Allí iban grandes arquitectos del mundo, grandes cantantes de Europa a ganar algo de dinero en Iquitos porque lo que había era plata. Pero cuando acabó la época del caucho, cuando otros países como países del Asia se llevaron la semilla del caucho y en laboratorios en Estados Unidos inventaron el caucho sintético, ¿cómo quedó los varones del caucho? ¿Cómo quedaron las caucheras? ¿Cómo quedó Loreto? ¿Y cómo quedó el Perú? Bueno, en el Perú quedamos con la constatación del genocidio de las comunidades boras y huitotos que eran los dueños de esos territorios. La Iquitos, Loreto, quedó nuevamente en la frustración porque una vez que hubo plata lo primero que hicieron fue farra, carnaval. Y después se preocuparon en invertir en una educación. Entonces, así quedaron. Y los varones del caucho han quedado como viejas glorias. Entonces, esa es la lógica de un país rentista que no se preocupa realmente en salir de la pobreza y en luchar contra la desigualdad. Eso no sucede en este gobierno. En este gobierno lo que estamos haciendo es un impulso sin precedentes en lo que es la educación. En la historia republicana jamás el Estado se ha atrevido a superar el 3% del Producto Bruto Interno de Educación. Hoy día estamos en 3.5% y estamos probablemente a fin de año lleguemos a un poco más de 3.5%. Dentro de esta política hemos trabajado lo que es un sistema nacional de becas. Cuando llegamos al gobierno no había un sistema nacional de becas. Las becas eran administradas por una oficinita del Ministerio de Educación y básicamente las becas eran las que daban las embajadas. Solo habían 300 becas a nivel nacional y la mayoría en el Perú. Hoy día con este sistema nacional de becas tenemos más de 32.000 beneficiarios. Y para este año superamos los 50.000. Porque eso también es parte de la innovación. No solamente de innovación de tecnología sino innovarnos nosotros mismos. Y esto nos va a permitir que jóvenes que en condiciones tradicionales de un país con mentalidad colonial no hubieran tenido oportunidades y se hubieran quedado de huachimanes, de vendedores ambulantes, etc. hoy día puedan ser profesionales y puedan sacar a su familia de la pobreza y puedan sacar al país de la pobreza. Eso es pensar en el país, en el futuro. En este gobierno también hemos creado un conjunto de fondos concursables por más de 1.500 millones de soles. Algunos ya venían de gestiones anteriores como el FinCIT pero hay otros que hemos creado como el Fondesit, Fomitec y otros fondos que hasta las siglas ya se me confunden las siglas. Pero son fondos concursables. Y trabajando con CITEC y trabajando con el Ministerio de la Producción de la mano, coordinadamente, de manera transparente, como lo han venido haciendo hasta ahora, que no se pelean por manejar los fondos. Entonces, pues, trabajan bien. Porque eso es lo importante. Si cada uno quiere manejar un fondo, estamos fregados. Lo importante es pensar en el Perú. Entonces, de esa manera, hoy día estamos dando oportunidades. Hoy día también, ya hemos conversado con Jaime Savera, nuestro Ministro de Educación, quiero fortalecer el sistema de crédito universitario. Porque no todos los chicos tienen acceso a la universidad con beca 18. Ahora les voy a dar el crédito universitario para los jóvenes que no accedieron a beca puedan tener su crédito y puedan terminar su carrera y un crédito blando, como tiene que ser, como tiene que ser para que más jóvenes vayan a estudiar, tanto en el Perú como en el extranjero. También le he pedido a Piero que nos trabaje en los Centros de Innovación Tecnológicos. Estos centros que permiten generar servicios más eficientes para la industria local, pero también sirven como centros de capacitación. Les cuento, ahora último que terminamos la COP 20, cuando fui a pasar revista de cómo estaba la construcción, vi que había moldes o bloques de madera que habían comprado para los pisos. Entonces le pregunté al concesionario por qué si había madera peruana, hay madera en Pucalpa y en otras zonas de la Amazonía, por qué no traía la madera peruana y me estaba trayendo madera de otros países. Y me dijo, es que esta madera de este país que no voy a hacerle propaganda, ya viene estandarizada. O sea, con esto sí puedo construir una plataforma amplia de un piso. Pero la madera que estamos comprando en el Perú no está estandarizada, me salen, muchas veces me salen fallas que no me permiten construir un piso. Entonces, eso es calidad, eso es tecnología, eso lo puede dar una CITE, porque si no, tenemos nosotros la mejor madera del planeta, eso yo creo que no es por un chauvinismo, sino es por una constatación de la realidad. Pero nos quedamos dormidos en eso, mientras otros países que no tienen la mejor madera del planeta están sudando, les cuesta muelas traer buena madera y comenzar a crear una industria de poquito a poquito y trabajar una producción exportable de madera estandarizada y que sirve para el mercado. Nosotros podemos hacerlo. Entonces, necesitamos trabajar con Piero la construcción de CITES. Estas CITES que vamos a hacer el esfuerzo de construir en diversas partes del país para diferentes áreas como es, por ejemplo, el forestal, como es la acuicultura, el Perú, por ejemplo, básicamente, también, otro reto, ¿no? Que es, tenemos el mar, uno de los mares más ricos del planeta, gracias a la corriente de Humboldt, ¿no? Que nos enfría el mar y nos hace que venga el fitoplacton, el zooplacton, la anchoveta, que Humberto lo veo contento este año con la cuota pesquera, ¿no? Y que es el inicio de la cadena productiva, de la cadena biológica que permite atraer más especies marinas y tener una mayor capacidad exportable al mundo. Pero en acuicultura no hemos avanzado a gran cosa. Mientras que hay otros países que no tienen la dicha del Perú de tener un mar tan rico y se han dedicado a hacer acuicultura y hoy día compiten con el Perú en lo que es el mercado mundial de la pesca. Porque a veces la necesidad o normalmente o mejor dicho normalmente la necesidad crea oportunidades y como el Perú tiene una serie de bondades y tiene pero hemos construido una mentalidad rentista, colonialista donde todo que nos caiga del cielo y hoy día nada es gratis en la vida eso ya lo sabemos todos ni siquiera el aire es gratis viene contaminado hay que hay que limpiarlo hay que limpiar el agua etcétera entonces lo que necesitamos hoy día es tener una mentalidad más moderna una mentalidad un cambio cultural un nuevo paradigma de que si no invertimos en educación en capacitación ciencia y tecnología innovación si no nos innovamos nosotros mismos no rompemos esos viejos esquemas y no avanzamos pues nos vamos a quedar retrasados porque la competencia es así me contaba un amigo como una especie de anécdota que la competencia es como que hay dos personas y aparece un tigre entonces uno se pone rápido las zapatillas y le dice oye pero igual te va a alcanzar el tigre es que yo no voy a competir con el tigre yo voy a competir contigo para quien se escapa más rápido el tigre entonces a veces suceden así las cosas nosotros no estamos compitiendo contra el mundo estamos compitiendo con los países que tienen economías competitivas con nosotros que producen lo mismo y que lo puedan hacer más rápido y más barato y ahí está la competencia y para esto necesitamos la ciencia y la tecnología por eso también para nosotros es importante el fortalecimiento del Concitec como nunca hoy día el Concitec tiene fondos tiene la capacidad de traer científicos exportar jóvenes que quieren seguir estudios superiores y carreras de investigación para que vengan después a trabajar en el Perú estamos construyendo un ejército de científicos un ejército de jóvenes que están capacitándose y nos van a ayudar a nosotros a administrar mejor nuestro país y avanzar queremos calidad del gasto queremos eficiencia yo creo que eso se va a reflejar en la diversidad en la diversificación productiva del país ahí es donde vamos a poder generar mejor capacidad eficiencia y calidad de gasto no es un problema solamente para seguir avanzando en el desarrollo el tema no es solamente el crecimiento económico ese viejo paradigma tradicional debemos cambiarlo porque ya hemos vivido en el país épocas y etapas de crecimiento económico fabulosas y no hemos avanzado lo que necesitamos es capacitarnos nosotros para tener claridad perspectiva de con lo poco o mucho que el Perú recaude que crezca que vamos a hacer con eso y eso lo saben la mayoría de ustedes que son familias y que saben cómo ajustar el presupuesto en los meses como dicen o los años de vacas flacas y de vacas gordas uno sabe administrar y sabe reconoce qué es lo prioritario y qué no es lo prioritario aquí en el Perú con el tema por ejemplo del canon minero hemos hecho elefantes blancos y muchas veces como esa plata no regresa al erario nacional muchas veces se han invisibilizado pero cuando tenemos problemas de captación de canon como es hoy día entonces sí se visibilizan nosotros creamos Alonso me parece un fondo de 500 millones de soles el año pasado para resolver los problemas de municipios y gobiernos regionales que tenían problemas de continuidad en ejecución de obras producto del canon bueno cuando tuve la oportunidad antes de contar la historia de ese fondo sólo se ha demandado aproximadamente el 50 o 60% pero había un gran ruido de que todos necesitaban plata y se calculaba que eran 3 mil a 5 mil millones de soles que se necesitaba en ese momento para completar las obras fíjense nosotros hicimos un fondo de 500 millones y sólo se utilizó un poco más de la mitad ¿por qué? bueno porque cuando hay muchas razones pero una que descubrí es que cuando fui a una provincia del Cusco a Espinar a un distrito del Cusco Condoroma 4 mil 200 yo no sé si alguien conoce acá Condoroma le falta viajar le falta viajar es 4 mil 200 metros de altura aproximadamente allí el palacio municipal es casi de la mitad de este palacio de gobierno tiene una plaza de armas asfaltada están construyendo un una han cercado aproximadamente dos hectáreas de terreno y ahí están construyendo una piscina olímpica o semiolímpica con agua caliente una cancha de fulbito con tribunas y su techo y una pérgola para después del deporte tirar sus cervecitas los jugadores ¿no? eso con canon pero si van al colegio el colegio no tiene agua y desagüe y no hay pistas y veredas entonces claro yo le digo yo no te voy a completar eso olvídate porque le faltaban cuatro millones de soles para completar eso yo no le voy a dar esos cuatro millones de soles entonces tendrá que esperar pues el siguiente gobierno que hará los cuatro millones supongo ya verá cómo hacerlo entonces eficiencia del gasto no tenemos claro qué queremos hacer con la plata porque también muchas veces no tenemos la capacitación y el equipo de gestión que tenemos en los municipios muchas veces no está en capacidad de administrar un proyecto de más allá de cinco millones de soles la ley de descentralización da muchas prerrogativas a los gobiernos regionales y los gobiernos locales nosotros creemos en la regionalización creemos en la descentralización pero que se haga bien porque si no se hace bien más puede ser el daño que los beneficios para la región ustedes han visto el año pasado experiencias duras en el tema de gobiernos regionales entonces tenemos también que revisar esto de las las prerrogativas que se le ha dado a las regiones para que encauzarlas en el desarrollo nacional todo esto implica una capacitación una toma de conciencia cambios de paradigmas todo esto involucra una nueva mentalidad entender a dónde va el Perú nosotros creemos que en este en este contexto la educación la capacitación la ciencia y la tecnología es fundamental el sector empresarial creo que también lo comprende creo que le sale más barato aplicar tecnologías modernas en su producción y no quedarse rezagados como muchas veces sucede entonces el gobierno se pone las pilas y quiere incentivar también en el sector privado lo que es una política de capacitación de la búsqueda de investigar mejoras tecnológicas en la producción y por eso es que damos esta ley y por eso es que el Estado se moja en este tema aún en épocas de desaceleración en el mundo nosotros estamos apostando por ustedes así que no nos fallen muchas gracias las palabras del presidente de la república Ollanta Humala en la que se ha promulgado el gobierno agradece a la presidencia de la presidencia de la presidencia